Música Los apartamentos Mirador 2 están a solo 150 metros de la playa de la Cala y cuentan con piscina al aire libre. Se encuentran a las afueras de Benidorm, cerca de un aparcamiento público gratuito. Los apartamentos Estudio tienen zona de cocina con nevera, además de televisión vía satélite y balcón. Junto a la piscina hay un solarium con zona de barbacoa. El complejo también dispone de biblioteca y bar. Los apartamentos Mirador 2 están en una zona tranquila, a solo 2,5 kilómetros del centro de Benidorm. La ciudad es muy animada y alberga muchos restaurantes, bares y tiendas. El complejo ofrece unas vistas maravillosas a la isla de Benidorm y a la playa de Poniente. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.